Y en este vídeo rápido y corto, voy a estar discutiendo la próxima función de cuestionario para los mensajes de la comunidad en YouTube, si abro la aplicación de YouTube. Si tienes un canal con al menos 500 suscriptores, tendrás acceso a la pestaña de la comunidad, así que si voy a mi canal muy rápido. Y una vez que estoy en la página del canal, puede desplazarse en estas pestañas e ir a la comunidad, ahora lo que puedes hacer con un post de la comunidad en este momento es que puedes. Si solo toco esto, lo que puedes hacer es hacer una encuesta, y si cierro eso, o puedes subir una imagen. Así que ahora mismo tienes dos opciones para las publicaciones comunitarias, la encuesta y una publicación comunitaria con imagen. Ahora lo que van a añadir son cuestionarios a la entrada de la comunidad, así que puedes preguntar a tu audiencia sobre ciertos temas y cosas por el estilo, lo cual es genial para canales educativos en YouTube. Y puede funcionar muy bien para algunos canales de entretenimiento también, así que si en las próximas semanas o meses ves que tienes una función de cuestionario en la pestaña de la comunidad. Se trata de una nueva actualización de YouTube, y no hay un calendario de cuando se lanzará para cada cuenta que califique para la comunidad. Por el momento solo está disponible para un número selecto de creadores. Así que solo están haciendo una prueba en este momento. Y va a ser un despliegue en todo el mundo muy pronto. Me imagino que probablemente en 2023. Así que si ves esa actualización en la pestaña de tu comunidad, ya sabes exactamente de qué se trata. Si este video te ha ayudado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más. Y nos vemos en el próximo video.